Amigos y amigas de Road Running Review hoy os traigo la preview de una zapatilla de entrenamiento pero que la verdad que a mí me ha sorprendido por su bajo peso y es que estamos hablando de estas Skechers Go Run Ride 9, ya la novena versión de este modelo de entrenamiento que cuenta Skechers dentro de su catálogo y que ya en su precesora la octava versión sí que es cierto que ya dio un pequeño cambio si miramos Go Run Ride de versiones muy atrás seguramente la mayoría ni las conocéis pero sí que es cierto que la marca estadounidense desde la 8 incorporando ahora sí esta media suela Hyper Boost dio un salto de calidad y yo creo no sólo os digo yo sino también muchos de vosotros que habéis podido probar alguno de sus modelos en este caso de Skechers. Zapatilla como bien os comentaba ligera de hecho mira voy a tener aquí la báscula la voy a medir en talla 44 y medio estamos hablando de 273 gramos con lo cual no está nada mal en talla de muestro que vendría a ser un 42 estaríamos hablando de unos 240 245 gramos de peso con lo cual una zapatilla de rodajes diarios principalmente pero que en este caso la podríamos encajonar en ese grupo de zapatillas algo más ligeras modelo de 6 milímetros de drop tenemos 34 milímetros de perfil en la parte trasera y en la parte delantera 28 milímetros con lo cual esos 6 milímetros y una zapatilla que está rondando los 145 euros en la página web de Skechers como bien os digo una zapatilla para quien yo os diría que es un modelo en este caso para corredores que busquen un modelo de entrenamiento quizá corredores que estén por debajo de esos 80 kilos aproximadamente y es que a nivel de sensaciones el Hyper Boost al menos aplicado en esta zapatilla es de sensaciones más bien firmes además ya lo toco sólo con el tacto pero una vez me la he podido probar y estrenarlas por primera vez esa es la percepción que yo he tenido una vez en carrera además de ello una zapatilla que incorpora curioso también fijaros en la zona inferior en la zona de la suela caucho y en este caso bien marcado con bastante perfil pero lo más yo creo sin duda singular y a fin de cuentas lo que le da un salto cualitativo a la marca es que utiliza gaucho Goodyear el mismo de los neumáticos de coche igual que hemos visto pues yo que sé Mizuno utilizando Michelin también hemos visto evidentemente adidas con Continental pues bien Skechers que se une también a estas suelas que dan buena tracción en general y que si la comparamos con el de la Go Run Right 8 ha ganado en perfil la verdad que el tacto es más duro también se sube un poco los milímetros y yo creo que aquí va a dar o en este caso más tracción y al mismo tiempo más durabilidad que su predecesora una zapatilla que además fijaros a nivel de flexibilidad al principio es un poco rígida yo creo que es de estas que se tiene que ir amoldando con el paso los kilómetros además de ello con la tecnología ellos dicen M Strike que lo que busca es una pisada más focalizada en la zona media una zapatilla que quizá para el corredor muy taloneador quizá no acabe de ser de las más más cómodas yo creo que tendrá o terminar de adaptarse a ello con esta geometría un poco más marcada y fijaros un rocker delantero bastante pronunciado que al final lo que está buscando es una transición lo más fluida posible durante toda la pisada el upper que utilizan un engineered mesh muy a mí me gusta particularmente no sé a vosotros la verdad que ha cambiado si lo comparamos con el knit de la versión número 8 me gusta más este mesh ha permitido seguro bajar el peso de la zapatilla lengüeta también con más que suficiente acolchado nada del otro mundo a nivel de lengüeta muy aparatosa esos acolchados que a veces ya sabéis que zapatillas más de entrenamiento más amortiguadas incorporan no en el caso de estas go run ride 9 lengüeta que en este caso no va unida al interior de la zapatilla eso ya sabéis que va a gustos los colores a mí personalmente es una goza que me gusta sketches de momento no me está haciendo caso pero bueno veremos qué pasa con futuras versiones o si esta go run ride nueva ya funciona bien así lo tendremos que probar evidentemente tirador trasero para hacer fácil el quita y pon cierta estructura un poquito acolchados pero como un poco en la línea de la lengüeta sin pasarse de la raya y una zapatilla que fijaros que en líneas generales estéticamente a mí me gusta bonita sin demasiadas florituras a nivel de diseño nada de súper logos aquí bien marcados sketches con un pequeño logo aquí lateral y una zapatilla como bien os comentaba para corredores que estén por debajo de los 80 kilos yo creo que es un modelo óptimo para ello de entrenamiento rodaje diario pero además de ello esta bajada de peso es una zapatilla que creo aunque ahora le tengo que dar muchos más kilómetros nos va a permitir también un poco apretar esos ritmos en carrera y además de ello con sensaciones firmes que nos van a dar un puntito de estabilidad y al mismo tiempo la reactividad que aporta ya no sólo el hyper boost en esta media suela este material de nitrógeno que como bien sabéis sketchers pongo la mano en el fuego que fue de las primeras marcas en apostar en ello y evidentemente lo siguen apostando en todos ya sus modelos de la línea performance de los americanos de sketchers éstas go run ride 9 que sin duda vuelven aquí vuelven a aterrizar para probarlas en los pies de rock running review y evidentemente te iremos que tal funciona en nuestra página web también con la review completa gracias amigos y hasta la próxima